Los invitamos a que visiten nada más y a menos que República Sonidera TV Así que señores, vamos a comenzar y damos inicio de esta manera a este programa Esta noche, bienvenidos, diviértanse hoy Vamos a comenzar Comenzamos con las palomitas de maíz en la versión corregida y aumentada Muy buenas noches, aquí comenzamos Venga, ¡ámonos! Desde Zacateco, Tlaxcana, Sonido Gitano Ya nos acompaña, esa noche, la famosa Gana Manía, ya presente con nosotros Desde Zacateco, Tlaxcana, Sonido Gitano Ya llegó la raza loca, son los 13 Sandy Polito el Grande Ya llegó El Crillo, El Crillo El famoso Crillo Toda la banda Cacolotepe, sí señor Desde Zacateco, Tlaxcana, Sonido Gitano Comenzamos con las palomitas de maíz Venimos por una sola razón Esa noche apoyarte de corazón Ya llegó Juan O. Alex Esa noche famosísimo S. D. Chucho H. Yalu Ya llegó mi carnalito El famoso Boni Loco Sí señor Esa noche la hermandad Hoy presente contigo Desde Zacateco, Tlaxcana, Sonido Gitano Ya llegó el Chiquilín Toda la banda de Cacolotepe, esa noche somos rebelí Sí señor Sí señor Todos los destructores Ya presentes hoy ¿Cómo dice Kiko? Llegaron mis carnalitos los ayayines Ya llegó mi carnalito Jorge Sabroso Dos patitos cuervos 525 Ya llegó la banda de Istiyuca Sí señor Póngale sabor Póngale sabor Ya llegó los uvas de la 16 El famoso Jerry Cacolotepe, mi chamaco, Chiquilín Los famosos Luqui Farones El amigo Quique Son las palomitas de maíz Comenzamos esta noche Ya llegó el famoso Frankie Toda la dinastía Burka Esta noche nos acompaña la banda Desde Tres Cerritos Ya contigo Desde Zacateco, Tlaxcana, Sonido Gitano Llegó mi carnalito Chiquilín La pequeña Lulu Allendo en cielo Sí señor Venga las palomitas Platinquín Zapata Trinidad de Pango Ya llegó la raza loca Dichos Kruger Ya llegó la parca plus Ya llegó el hijo de Zeus Escuadrón de latosos Todo el barrio de los muertos Los huagos locos presentes hoy Desde Zacateco, Tlaxcana Sonido Gitano Póngale sabor Cali, Colombia Los mejores eventos Esa noche en las escorias Ya llegó a los balcones de sur Ya llegó el famoso Richa, zona sur Esa noche padrote de padrotes Chiqui Son las palomitas de maíz Ajá Esa vida que queda No es que va a tomar chela Y fumar mota Esa noche para toda mi bandota Ya llegaron los famosos latosos Toda la raza loca Ya llegó mi chamaco, el Popeye Ya llegó el pinche master zombie Tacho malo El palomo Ese riño y el Francis Un rabenja Ese moco, choco y mi chamaco Arón Ese canja y los que me faltaron Desde Zacateco, Tlaxcana Sonido Gitano Ya llegaron los famosos Chachilocos Oye nada más que tu blog Oye nada más de sabor Uno, dos y tres Nosotros decimos tres, dos, uno Esa noche en barrio ninguno Ya llegó la parga blues Dillo Skruger Todo el escuadrón de Zaha Teper Ese chivo y el loco Ese cofi Smile Dillo Paine Allá en el cielo La maldita raza loca Una raza se marchita Un cartillo se derrumba Todos los balcos locos Siempre está la tumba Choki, güero, rana Se venle trece Escuadrón de Cholo trece Toda la raza loca Esa noche sonido estrella Ajá Los famosos chocopeinados Sonido destructor Esa noche mi carneto Julio Armando El Memelas Ya llegó el Marucho El Tamales Siempre contigo Oye las palomitas ¿Quién dijo que ni vamos a venir? ¿Quién dijo que vamos a estar en paz? Esa noche escuadrones y la raza loca Nada más Esa noche lo dice el famoso copi Dixide Cholo y el Muñeco El famoso Jay Rataquilo Esa rubia El Choco Chori Todo lo que me faltaron Todo el Brooklyn Barrio Hoy contigo Escuadrones Esa brasa República Sonidera TV Ya llegó producción de Pastrana DJ Gato Hoy dice hombre contigo Desde Zacateyco Trescuna Sonido gitano Ya llegaron mis carnalitos Los Guasones Hoy presente contigo Y se venimos cruzando montañas Esa noche fronteras verdes y blanco Y rojo Son los colores de mi bandera Los mejores videos de los Unidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí No olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV